Avanza la paz con legalidad. Apenas comienza el año ya tuvimos una sesión de la CECIB. Recibimos el reporte trimestral del enviado especial de las Naciones Unidas, en donde resalta que desde la iniciación del proceso se han disminuido sustancialmente los niveles de violencia en Colombia, muestra los avances que hay en la reincorporación y resalta los planes de desarrollo con enfoque territorial. En el centro de todo nuestro esfuerzo están las víctimas. La unidad de víctimas abrió dos nuevos puntos de atención en Antioquia, uno en Bello y uno en Frontino. En el programa de sustitución voluntaria de cultivos, mantenemos 100.000 familias, 400.000 colombianos, abandonando ese cultivo de la coca. Hicimos pagos en Tierra Alta, en Córdoba, a más de 1.140 familias, 2.300 millones de pesos para acompañar ese apoyo. Los planes de desarrollo con enfoque territorial sirven para estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza. A los 4.9 billones de pesos que ya tenemos en ejecución para cumplir las iniciativas de las comunidades, se suman 2.1 billones de pesos de adelanto de las regalías, según el decreto que expidió el presidente Iván Duque. Abrimos también el banco de proyectos para obras por impuestos que permiten que los particulares se vinculen a esta estrategia. Una muy buena noticia, la gobernación de Antioquia tiene abiertas las contrataciones para 150 educadores con el régimen especial que expidió la ministra de Educación para nuestros municipios PDET en esa región.